El forro, agárralo amigo, agárralo, no lo bloque Este toro es muy potente, no lo bloque y sorpresivo Ahí amigos, qué montonona, comando el urteño Por favor, fíjate a esa liana Y agárralo, que no es cazada, es amigo Agárralo, que no es cazada Ahí la tenemos, señores campeonales auxilio Bonita monta mis amigos Monta número 8, cofradía 2010 Ahí mis amigos, qué agarrón, nos acabamos de dar